Te amo, cachorrito. ¿Pásalo? ¿Qué? ¡Ay, no! Ay, Rubín, mi jefito te ama. Definitivamente has roto esa piedra que tenía en el corazón. Es linda canción. Lo sé. En este momento, debes estar sintiendo que vives en un sueño. ¡Ay, le va a encantar Laura Loca! Sí, sí, todo lo que has escogido ha sido genial. ¡Ay, no, mi amor! Ya sé, ya, ya. Llegaron al altar y estar ahí con mi mamá. ¡Ay, te imaginas! ¡Ay! Pero ya va siendo hora que te despiertes. ¿Sabes qué fue lo que más me gustó? Cuando se empezó del cachorrito para pedirme disculpas. No, por Dios, ese hombre ha hecho cada cosa por ti. Es que te ama, Rubín. ¡Ay, no! Es que lo Maxi, sí, sí. Vas a ser tan feliz. ¿Qué es? Nadie. Nadie. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo. ¿Segura? Sí. ¿No vas a contestar? No. No contesta. Seguramente debe estar corriendo con los preparativos. No la justifiques. Solo quería desearle lo mejor. Bueno, mamá, ¿tú crees que a ella le importa si le desea lo mejor? ¿Aló? ¿Aló, hijita? Hola. Mira, hijita, Rubí, me imagino que debes estar apurada con todo lo de tu boda. Sí, estoy bastante apurada. Solo llamaba para desearte lo mejor en este día, hija. Mi hijita. Mi Rubí. Hijita linda. No te preocupes. Solo quería decirte que... Que hoy tu hermana y yo... Vamos a estar ahí contigo, hija. Mi Rubí. Mi bebita. No te preocupes, hijita. Te prometo que no voy a tomar nada de alcohol. Nada. Yo la voy a controlar. Y no voy a forzar nada. Ya habrá tiempo para que empecemos de nuevo. Y poquito a poco volveremos a ser una familia. Te quiero mucho, hijita. Dile algo. Te quiero, tonta. Yo también te quiero, tonta. Ya, mi amor. Nos vemos en tu matrimonio. Te amo, hijita. Te amo. Yo también, mamá. Besos. ¿Quién era? ¿Te pasa algo? Ay, no me digas. Es tu ex que te acaba de llamar para pedirte que regreses con él. No, Lucifer. Era mi mamá. ¿Tu mamá? Nunca me habías hablado de ella. ¿Para ir al matrimonio? Sí. Y te lo voy a presentar, pero solo a ti. Está bien. A mi mamá y a mi hermana. ¿Quién es una hermana? Deberíamos tomar un taxi seguro. Ay, vamos, mamá. No pasa nada. Estoy tan feliz, hija. Tu hermana parecía otra. Ojalá sea así, mamá. Ay, yo tengo fe. ¿Ya salieron de la casa? ¿Ya salieron de la casa? Procedan. Tú me pediste que no lleguen a tu boda. Bueno. Ya no tienes de qué preocuparte. Rubí. ¿Y tu papá? Nunca me has hablado de él. Mi papá. Mi papá no sabe, mamá, ¿no? Pero en otro momento te cuento. Te cuento de eso, ¿sí? Sí, claro. No te preocupes. Ay, monos. ¿A quién llaman por nada a la novia hasta ahora? Aló. Ya está. ¿Y hasta qué? ¿Tú me pediste un favor? ¿Qué favor? Haz memoria. ¿Aló? ¿Aló? ¿Problemas con Miguel, Ignacio? No. Con mi mamá y con mi hermana. Tienes que ayudarme, Claudia. No pueden ir a mi matrimonio. Ay, no puede ser. ¿Pasa algo? ¿Aló? ¡Auncilio! 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 Señor, para el auto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Señor, para el auto, por favor. ¿Qué tienes? Bájate del auto. No. Bájate del auto, me tengo que estar sola, por favor. No, no te voy a dejar sola. ¡Bájate del auto! Pero... ¿Pero qué está pasando? Claudia, escúchame. Eso que te pedí, ya... Ya fue. En verdad, ya... Ya lo quiero. Pero... Pero si me lo pediste. Y dos veces. Es más, lo tengo grabado. Me pediste que no querías que tu hermanita ni tu mamita fueran a tu matrimonio. Es que en ese momento estaba mal con mi mamá. Pero ahora... Pero ahora estamos bien. Ay, no lo sabía. ¿Y por qué no me llamaste a decirme que cambiaste de opinión? Claudia, por favor, suéltalas. No puedo. Suéltalas, por favor. No, Rubí. Voy a llamar a la policía, Claudia. Hazlo. Dile que llamase una expresidiaria para que se encargue de tu familia. ¿Y te imaginas qué pensará Miguel Ignacio si se entera que somos íntimas? Claudia, por favor. Ahora que lo mencionas... Favor con favor se paga. Suéltalas. Y después hablamos. Si quieres volver a ver a tu mamita y a tu hermanita, hay algo que tienes que hacer por mí. No, Claudia, no. No me puedes pedir eso, por favor. Claudia. Aló. 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 ¡Gracias!